¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordonews y bienvenidos a un vídeo más de Car Parking Multiplier. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de este gran juegazo, nueva información señores. Y lo prometido es deuda, mis estimados, como les había prometido en el último vídeo que les subí sobre la actualización, les dije que cuando tuviera información de nuevo se las iba a subir y que iba a preguntar de nuevo. Bueno, indirectamente no pregunté, pero sí me dieron respuesta a lo que necesitaba. Entonces, aquí este vídeo, mis estimados. Primero, antes de empezar, si ustedes no se han visto ese vídeo donde les expliqué cuándo salía la actualización de Car Parking Multiplier, por ahí se los dejo recomendados para que lo vayan a ver. ¿Por qué? Porque si no se han visto ese vídeo no me van a entender este que les voy a subir, ¿ok? Primero que todo, si se han visto ese, perfecto, comenzamos con el vídeo del día de hoy. Así que, mis estimados, ¿qué fue lo que pasó? Pero resulta casi cuenta que, bueno, yo les había dicho a ustedes en ese vídeo que cuando tuviera un poco de tiempo le iba a preguntar a Maze, uno de los desarrolladores de Car Parking Multiplier, ¿cuándo iba a traer o cómo iban con la optimización de Car Parking Multiplier? O sea, que si ya la habían terminado, por lo menos para darme una idea de cuándo iban a traer la actualización. Pero todo parece, mis estimados, parece que todo sigue igual. ¿Cómo? Sí, las cosas no han seguido. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar un poquito. Yo le había puesto un mensaje a Maze con los mods recientemente que están saliendo de Car Parking Multiplier, pero como ustedes logran ver, están sacando mods hasta por donde no hay de Car Parking Multiplier, y eso lo está haciendo una persona. Y yo justamente le dije a Maze, le puse un mensaje diciéndole que realmente iban a desarrollar primero este mod antes que Car Parking Multiplier, o sea, que les iban a ganar como desarrolladores. Y él me dijo, buen mod, me dice sí, y yo, no era la respuesta que ocupaba, pero lo que en realidad me dijo, después de eso, es lo que les voy a contar. Él me dijo lo siguiente, nosotros no vamos a implementar nada nuevo hasta que podamos optimizar bien Car Parking Multiplier. ¿En serio? Aquí te doy la captura. ¿Y qué quiere decir esto? Te estarás preguntando tú. Que en todo caso, aún siguen tratando de optimizar bien Car Parking Multiplier. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados? Que aún no está lista la actualización. Dicho y eso, les había dicho que esta actualización tal vez se iba a tomar más tiempo de lo que se hubiera tomado las otras, o de lo que se va a tomar. Eso es lo que va a pasar. O sea, que va a durar más tiempo. Como les había dicho en ese video, va a durar más tiempo, mis chicos. Y sí, lamentablemente es lo que pasa y lo que sucede, mis chicos. Pero no puedo hacer nada, y es lo que da a entender en esta captura. Aún siguen trabajando en la actualización de Car Parking Multiplier. O sea, yo quería saber si le iban a hacer algo. El propósito de este mensaje era saber si Maze iba a hacer algo con estos mods. O sea, como desarrolladores, si iban a hacer algo. Pero en realidad, no les importa. O sea, sea el auto que sea, saquen el mod que sea. A ellos no les importa estos mods de Car Parking Multiplier que están sacando recientemente. Bueno, cada quien es cada quien y ellos sabrán la razón. No les interesa, entonces, como que es algo de X para ellos. ¿Y qué pasa aquí? Sí, entonces, eso quiere decir, mis estimados. Que antes de meter cualquier cosa que vayan a meter en Car Parking Multiplier. Primero se tiene que arreglar la optimización. Y como él dijo en esa captura. Primero tenemos que arreglar la optimización. Tenemos que dejar bien la optimización de Car Parking Multiplier. Eso quiere decir que aún no está bien. O sea, que aún no han terminado de optimizar el juego. El CPM. Pues, ¿qué toca decirles, mis estimados? Digamos teniendo paciencia. La verdad es algo que a mí me sorprende. Y yo pensé que tal vez si tenía la fe y la esperanza en que ya me hubiera dicho, Maze, la optimización está lista. No te preocupes. Ya cuando venga el juego, con la actualización, cuando lo saquemos, ya esto va a estar listo. No te preocupes. Pero no. Lo que me va a entender es que aún sigue trabajando en la optimización del juego. Que aún no la tienen lista. Con este mensaje es más que claro saber, mis estimados, que aún no está lista la optimización de Car Parking Multiplier. Yo, la verdad, les digo y les soy sincero. Me enojo, pero al mismo tiempo los entiendo. Y al mismo tiempo digo, ok, perfecto. Tómas en el tiempo que deseen. Como les dije la vez posada, que se tomen el tiempo que ellos crean. Que tengan que tomarse para desarrollar perfectamente el juego. Que lleven muy bien la optimización. Y adiós, Dag. Notas, Dag, el juego no se bajan los gráficos. Y que no sea un desastre como lo es actualmente. Ok, yo con que hagan eso, estoy contento. No importa por mí que se sigan tardando. O sea, siempre y cuando esté bien, esté bien, ok. Igual manera, cuando yo les digo a ustedes. Yo voy a preguntar la otra semana y seguiré preguntando una vez por semana. Hasta saber cómo van con la optimización. Hasta darme una idea, ok. Voy a preguntar por semana. La vez posada les saqué video. Tenía una idea. Ahora, dicho y eso. Me vuelve a dar otra idea. Entonces les subo video. La otra semana vuelvo a preguntar. Y espero que me den otra idea de cómo va. Y les vuelvo a sacar videos. A ver cómo es que va la optimización de Car Parking. A ver si sigue lo mismo. Si están trabajando. Si me dicen, ok. No te preocupes. Ya estamos bien. Para más o menos decirles a ustedes cosas. Ok. Para que logren entender. Para que se hagan una idea, mis estimados. Pero bueno. Yo no sé a ustedes qué opinan. Al menos a mí. Pues yo estoy contento, la verdad. Estoy, al final de cuentas. Contento y feliz. De que sé que por lo menos están trabajando en la actualización de Car Parking. Y en su optimización principalmente. En ese bendito lag. Que a todos nos está pasando factura. O sea, que a todos nos está sacando las canas, mi crack. Nos está cansando. Nos está estresando. No nos deja dormir en paz. No podemos jugar en paz por el lag de Car Parking. O sea, por lo menos se están arreglando eso. Y eso, pues me parece bastante genial y espectacular que lo estén haciendo. Yo sí les digo la verdad. Espero con todas las ansias de que venga la optimización bien arreglada. No importa que se tomen y que venga la optimización bien. O que venga bien al siguiente. Por mí que venga de este mes al siguiente. Por mí que venga hasta julio la actualización. Pero bien optimizada. ¿Ok? Bien optimizada la actualización. No quiero una actualización mal optimizada en mi sistema. No. Es hora de que tengamos algo bien hecho. ¿Me entienden? Es hora de que realmente Car Parking Multivetad nos deje de dar lag. Y tengamos que dejar de sufrir con eso. Yo espero. Y es lo mínimo que espero. Y es lo mínimo que se le puede pedir a los desarrolladores. Y los desarrolladores saben lo que tienen que hacer. Y lo están haciendo. Por ese lado es bien. Lo están haciendo. Y sabemos que en Car Parking Multivetad. Su próxima actualización va a tener optimización. Eso es importante. Con esto nos dan a entender otra cosa mis chicos. ¿Cuál es esa otra cosa? Que realmente Car Parking Multivetad no va a traer tantas funciones como era de suponerse. Como era de suponerse no va a traer tantas cosas. Sino que se van a centrar 100% en las funciones. Y en esta optimización. ¿Ok? En la función de la optimización. Nada de funciones. Nada de cosas. Ni carros. O sea. Tal vez si uno o dos. Una que otra función pequeñita. Pero tampoco algo que el juego lo vaya a revolucionar. Y hacerle un cambio grandísimo. Y que diga todo el mundo. ¡Wow! Súper mejoró CPM. Y es un juegazo. Ahora sí. No, no, no. Va a ser una actualización. Al final de cuentos. Con una gran optimización. Pero con pocas cosas. ¿Me entienden? Pocas cosas como tal vez. Rines nuevos. Tal vez carros nuevos. Cosas así. Vamos a tener poco. Que tal vez más límite de bien cosas. Todo eso. Como les estoy diciendo. Todo eso. Va a ser poco. ¿Ok? Va a ser poco lo que vayamos a tener. En esta próxima actualización. Va a ser poco. Vamos a tener poquitas cositas. Y se entiende. Al final de cuentas. Se les entiende. Yo estoy. A mí no me importa. Yo estoy agradecido. Estoy contento. Porque sé que están trabajando en la optimización. Y es lo que nos debe de importar. Es lo único que nos deja de importar. Que estén trabajando en la optimización del juego. De ahí. Resto mis estimados. Nada. Es lo único que al final de cuentas. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo por mí. Pues estoy contentos. Ahora sé. Y nos podemos dar casi una idea. Que no va a traer. Pocas. Funciones. No va a traer pocos carros. Va a traer packs prácticamente nulos. O sea. Si acaso va a venir un coche. No va a traer pocos. Sino que va a traer casi nada. ¿Me entienden? Entonces. Esto quiere decir. Que va a ser una actualización. 100% para optimizar car park y multiplayer. Y dejarlo bien optimizado. Tenemos. Y sabemos. Cómo va a ser la actualización. Ya saben. Que no va a ser una gran actualización. Y no esperen una gran actualización. Con super cambios. Que cambien aquello. Que cambien el mapa. Que saquen un mapa nuevo. Tengamos en cuenta eso. Ok. Se van a centrar. Y lo más probable. Es que sea una actualización. 100% Con optimización buena. Cualquier otro detalle. Que le agreguen. Va a ser mínimo. Algún cochecito. Dos cochecitos. Alguna función pequeña. Pero nada del otro mundo. Se van. A tener que centrar. 100% Y acostumbrar ustedes. Y saber de una vez. Que así va a ser. Que así va a ser el car park y multiplayer. Y su nueva actualización. Para que sepa. No quiero que se enojen. Porque ustedes. Verán. Ustedes deciden si se enoja o no. Porque realmente. Ya veo algunos diciendo. No, 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 no. ¿Cómo es posible que no van a sacar carros? No, 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 no. ¿Cómo es posible que mis coches. No vayan a venir dentro de car park y multiplayer? Mira. Primero la optimización. Y luego tus coches. Así de fácil y sencillo. Para aquella persona que venga. Y va a decir unas cositas ahí. Si es decisión tuya. Y tú quieres ir. Jugar car park y multiplayer. Con un coche nuevo. No, pero quieres que el juego. Te vaya super lag. Ya es decisión tuya. Tú eres el de la decisión. Pero nosotros no. El resto no. El resto preferimos tener antes optimización buena. Y disfrutar del juego. Que tener 20 carros. 20 funciones. Mapas nuevos. Y con una actualización. Y optimización fatal. ¿Me entienden? Así de fácil sería. Entonces mis chicos. Estamos en el enderezo. Nos vamos a esperar la próxima semana. Y a ver qué pasa. Yo les voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Jordan News. Recuerden dejar su like. Suscríbanse. Activa la campanita. Y por nada mis chicos. He aquí todo por hoy. Recuerden. Mi nombre es Jordan Quesada. Si otros se pueden. ¿Por qué tú no? Bye.